Bienvenidos amigos al segundo episodio a través de nuestro canal de YouTube de NBA LATAM de esto que es la carrera por el MVP, segundo juego, Phoenix lidera 2 por 0 y tenemos ahora 4 candidatos posibles, vamos a arrancar por el principio ya saben ustedes que el jefecito CP3 después del primer juego es el mayor candidato ahora en el segundo convirtió 23 puntos, 8 asistencias, siguió manejando todo con su clínica habitual del pick and roll más allá de los ajustes que hizo Milwaukee para defenderlo, tratando de entrar en cambios no temprano en la posición y en el partido tratando de sostener la defensiva sobre Chris Paul, de todas maneras de una manera u otra valga redundancia Chris Paul encontró la vuelta como para asistir, anotar, penetrar o hacer lo que fuere pero hay dos grandes compañeros que se suben a la fiesta de la carrera por el MVP uno de ellos quizás se llama Factor X y deberían sostener esto como tendencia para ser gran candidato y no es otro que Mikkel Bridges, que fue para mi el Factor X del partido y que pudiéramos agregar este nombre ya que hizo 27 puntos, 7 rebotes, fue el partido de su vida nada más ni nada menos que en finales y si mantiene este nivel, por qué no podría ser uno de los candidatos sorpresivos quizás, más Factor X pero en fin, lo ponemos como un nombre realmente destacado porque fue una de las grandes figuras del partido el otro más sostenido, más figura, más del Big 3, no es otro que el joven talentoso pero veterano a la vez con 24 años, Devin Booker, que terminó con 31 puntos el juego 6 rebotes, asistencia, jugando bien, tomando tiros con carácter, saliendo bien de los rulos tomando el tiro de media distancia, con el talento que sabemos que Devin Booker tiene y no descubrimos nada 21 de los 31 en la segunda mitad, concretó tiros importantes tiene un talento y un carácter este chico para jugar las finales y los playoffs que es realmente llamativo, reitero, por la edad y por eso el chiste del veterano más joven como le dice CP3, es otro de los grandes nombres que agregamos ahora después de este juego 2 a la carrera de la MVP y la pregunta que dejo picando para ustedes es ¿y qué pasa con Giannis? porque Giannis tuvo dos partidazos 42 puntos, 12 rebotes, 3 tapones en este último 20 puntos y 17 rebotes en el primer juego y más allá de caer, si Milwaukee en casa puede ganar, igualar la serie, descontar ¿cómo van a contar estas dos grandes actuaciones en la carrera por el MVP de Giannis Antetokounmpo? si Milwaukee empareja un poquito la serie así que yo creo que es para mencionar que para tener en cuenta Giannis hizo de todo atacando el canasto por mano izquierda, por mano derecha, volcando el balón, posteándose haciendo fadeaways, tomando el tiro a media distancia incluyendo el triple e incluyendo algún libre que son sus dos puntos débiles fue un partidazo de punta a punta de Giannis para tratar de tener una victoria muy buen primer tiempo de Milwaukee pero la actuación de Giannis no alcanzó para lo que fue la segunda mitad y lo parejo con lo que lo fue llevando Phoenix durante todo el partido sacó una diferencia de 15, más o menos lo tuvo por 10 siempre esto mezclando un poquito el análisis de las actuaciones individuales por la carrera del MVP pero también lo que ha sido el partido señores y señores, entonces Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges y Giannis Antetokounmpo esos son los cuatro candidatos esperamos sus comentarios a la carrera del MVP sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube por arroba NBALATAM y en todas nuestras redes les mando un adiós mío gigante y nos vemos en la próxima entrega de la carrera por el MVP de la final